Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Hero 6, jueguecito que traje hace bastante tiempo al canal, cuando todavía estaba en una especie de early access, juego que ya os comenté que estaba en inglés, pero que realmente lo que es el tema de la información que nos dan, nos da un poco igual porque es un hack and slash, eso que quiere decir, que es un juego tipo diablo en el que lo que vamos a hacer va a ser destruir todo lo que se ponga a nuestro paso. La forma que tiene este juego, la forma de plantearlo, me gustó mucho en su día porque básicamente era un juego de estos, los que tenías oleadas de enemigos que te iban atacando y conforme ibas completando esas oleadas aparecía un miniboss, se iba completando con una barrita. Cuando aparecía ese miniboss, si lo matabas, digamos que de alguna forma limpiabas ese área y podías pasar a través de un portal a la siguiente zona, por cada 5 minibosses que eliminabas aparecía un boss final que teníamos que ir a destruirlo en una mazmorra. Entonces, voy a darle un poco de caña, vamos a crear un personaje desde cero, porque me borraron todos los personajes y únicamente tengo uno con el que estuve jugando ayer para ver un poco como funcionaba. Tenemos una pequeña parte de tutorial al principio y luego después ya lo que es la partida en sí. Voy a jugarlo con mando, porque es como lo juego en su momento y particularmente me gusta más y vamos a darle un poquito. El tema del juego este, bueno, veis que tenemos por aquí una serie de personajes que aparecen como personaje normal, por decirlo de alguna forma. Y luego hay otros que aparecen con el mensaje de exclusivo, ¿vale? Estos hay que comprarlo, ¿vale? Son DLCs, el juego en sí mismo, bueno, excepto el mago blanco que va a ser el que vamos a coger, por supuesto. ¿Este cura? Uf, no sé yo si me va a gustar, pero bueno, vamos a intentarlo. El caso es que en un momento dado nosotros podemos tener distintos tipos de personajes que tienen diferentes habilidades, los podemos ir subiendo. Vamos a tener que ir consiguiendo equipamiento, ir mejorándolo e ir completando misiones que nos van a ir encargando. El personaje que hice la otra vez fue el vikingo y esta vez hecho el nigromante, pero me apetece probar con otra cosita. Entonces, yo creo que incluso el pirómano podría estar guapo probarlo. Vamos a probar el pirómano porque tiene así un poquito como cara de loco y me apetece bastante. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Pues Daebomba. Y ya está, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver, vamos a empezar la partida con Daebomba, le vamos a dar aquí a jugar. Y ya os digo, el juego en sí mismo es un hack and slash, o sea que vamos a ir un poco como a destrozo. Ya veis que empezamos aquí en lo que sería el tutorial, tenemos que atravesar toda esta zona. Con este botón tenemos el ataque, el ataque de momento es un golpeo y si pillamos esto... Vale, perfecto. ¡Uh! Vale. Ataque con una especie como de bastón, de staff. Vale, estupendo. Tendremos que ir subiendo evidentemente lo que es el personaje y como veis van apareciendo ya objetitos por el suelo, ¿vale? Vamos a ir cogiendo por aquí cosas. Van apareciendo a la derecha, vais a ver que aparece el metal war, el no sé qué, ¿vale? Todo esto lo podemos ver aquí, que tenemos este inventario. Y me han dado un escudo que evidentemente me mejora, pero como llevo ahora mismo un bastón a dos manos, pues vamos a tirar tal que así. Todos los objetos en el juego interesa romperlos por esto mismo, ¿vale? Porque te pueden tocar unas putas botas amarillas y lo puedes flipar, como acabo de hacer. Bueno, pues eso. Aquí tenemos un champión, ¿vale? Que son estos que aparecen... Bueno, aparecen de distintas formas. Este en concreto es azul, pero los hay de muchas formas diferentes. El personaje irá subiendo de nivel. Voy a mover un momentito. Darme un segundo, ¿vale? Porque lo que voy a hacer va a ser mover todo lo que viene siendo la webcam un poquito más arriba. ¿Vale? Ahí. Para que podáis ver... A ver, darme un segundito porque se me ha puesto esto en chiquitín. Options y pónmelo, por favor, en full screen. A ver... Ahora sí. Vale, estupendo. Bueno, como os decía, podéis ver abajo a la izquierda, donde tengo puesta la cámara, no tapa absolutamente nada, o sea que no os preocupéis. Pero abajo a la izquierda podéis ver que tenemos llaves de dos calidades, digamos, una de hierro, otras que son de cristal, y con eso podremos abrir luego después cofres, que evidentemente nos van a dar recompensas, oro y cosas que nos interesan. Y luego después, aparte, tenemos lo del tema del oro, digamos, el genérico, que aparece como gold, y luego pues tenemos los cristales. Los cristales son ultra interesantes, ya lo iréis viendo. Bueno, por aquí tenemos las habilidades, vamos a subirnos, dice, el piromaniaco, vale, vamos a llamarlo así, tiene una oportunidad de lanzar un gran meteorito en lugar de un proyectil normal, vale. Y luego por aquí, dice, castea una serie de bolas de fuego en la dirección en la que esté mirando. Cualquiera de las dos me gusta, pero vamos a empezar por esta habilidad, vale. Porque lo de que haya una probabilidad de que salga un meteorito gordo, aunque está guay, ya lo tendremos, es un poco como por aleatoriedad, y no me gusta tanto como el hecho de que en un momento dado yo pueda hacer ahora mismo, como vamos a hacer, eh, apretar el botón, vale, hacia acá. Vamos a ver, si soy capaz. Perfecto, ¿veis? Y lanza todo lo que es esa oleada de misiles, que realmente pues está bastante duro. Fíjate todo, todo lo que destruye. Dice, el capitán, espada de hueso está muerto, o, mmm, Dether, no sé exactamente a qué hace referencia, pero bueno, vamos a ello. Será como, no muerto, ¿no? Algo así, no lo sé, pero bueno, da igual. Espérate que me he dejado por aquí cosas. Voy a intentar no ir recogiendo absolutamente todos los objetos. La partida, ya os adelanto que va a ser un vídeo un poquito largo, vale, os lo adelanto porque luego después no quiero lloros ni quejas. Que, no obstante, por lo que me habéis estado diciendo, que la verdad que os lo agradezco un montón. Me pusisteis ayer un montonazo de mensajes en el vídeo que subí del Guild Wars, diciéndome que juegue lo que me dé la gana, que os lo vais a ver. Joder, para mí eso, no sabéis lo muchísimo que, joder, que me llena en ese sentido. Porque, bueno, pues me da una libertad que a lo mejor vosotras personas no tienen, que tienen que estar jugando únicamente lo que la gente quiere ver. Entonces, me alegro un montón, os lo agradezco un montón que hayáis contestado, porque contestasteis además con mensajes súper tochos, aprovechando para explicarme cosas del juego y todo eso. O sea que, os lo agradezco un montón, de verdad. Entonces, como os decía, la partida de hoy va a ser un poco larga, porque hay que hacer muchas cosas, ahora lo veréis. Y os voy a enseñar un poquito cómo funciona el tema de las calidades en este juego. Vamos a ver si podemos pegarle bien fuerte a este, cuidado con el dash. Ya veis que se le marcan las acciones y tenemos que... Uh, 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 no, 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 pero ¿qué haces? Vale, ya está. Madre de Dios, me he quedado atrancado ahí, me ha metido como una especie de zoom y no me podía mover. Buah, no hemos tenido el tutorial de milagro. No me ha hecho mucha gracia esto, también os lo digo. Bueno, como estábamos comentando, el tema de lo del inventario, en un momento dado, vamos a ver si tengo ya por aquí alguna cosita que pueda cambiar. Por ejemplo, este anillo. Yo ahora mismo tengo puesto el metal ring, ese que aparece como común, ¿vale? Y luego después está la banda de acero esta, el steel band, que aparece como con un simbolito de un triángulo, ¿vale? Eso quiere decir que en un momento dado me da algo mejor que lo que tengo equipado ahora mismo, ¿vale? Ese algo mejor, en este caso concreto, no es gran cosa, ¿vale? Porque simplemente es cambiar dos de resistencia al veneno por dos de resistencia al frío. Lo único que como tiene un engarce, ¿vale? Un socket, pues parece como que es mejor. Pero vamos a ignorarlo bastante. Este viene a ser lo mismo, uno que otro, con lo que se va a quedar igual y lo otro que no me lo puedo equipar. Pero aquí sí que tenemos una cosita para equiparnos, ¿vale? Podemos cambiar este por este. No sé si en un momento dado podíamos inspeccionar un poquito más lo que era el objeto, efectivamente, ¿vale? Esto me da un 1% de armadura, en ambos casos. Y luego después uno me da dos de resistencia física y el otro me da dos de resistencia luminosa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces nos vamos a equipar este, porque parece que está un poquito más OP, un poquito, ¿vale? Y a ver qué tal. Y ya veis que, bueno, pues por aquí me van a seguir saliendo más objetos. Todos esos objetos luego después se podrán vender en la ciudad de Inoya, que ahora iremos. Aunque han hecho más ciudades. Ya no solamente es Inoya, que era sobre la que se jugaba antes. También os digo que el nigromante me gustó más, en el sentido de que me tengo que preocupar bastante menos, porque van los esqueletos haciéndome todo el parry completamente, se ponen delante y reciben todos los golpes. Habidos y por haber, esto, ¿quieres recogerlo? Ahora. Vale, un segundito, porque he visto por aquí que hemos recogido otra cosa que supuestamente me mejora un poquito más. Así que, otro poquito más. Realmente esas mejoras no sé si se refieren tanto al hecho de que tienes más engarces o a que hace referencia. Vamos a eliminar por aquí. Ya veis que de momento pues tienen 13 de vida y vamos, prácticamente pues es eso, es un tutorial. Casi me inca en el tutorial, el mini jefe se cabía, pero oye, hemos conseguido sobrevivir, que es lo importante. Vale, por aquí más cosas. Vale, esos guanteretes pueden estar bien, lo que pasa es que pierdo un poquito en salud. Y por aquí pues otras botitas, pero evidentemente ahora mismo que acabo de conseguir las otras, pues las otras botas pues probablemente no me sirven para nada. Luego después aparte tenemos los, como si fuera una especie de trinket, ¿vale? Que es eso último que he recogido. Y tenemos misioncitas, ¿vale? Dentro de cada pantalla. Ahora lo vais a ir viendo. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la ciudad de Inoya, que sería esto. Y aquí tenemos un montonazo de personajes que llevan apareciendo que tienen misiones. Vamos a hablar primero con este señor, que es al que le tenemos que entregar nuestra quest entregada. Y me han dado un objeto. El cubo de oro, más 3% a todas las estadísticas. El cubo este empieza bien, ¿vale? Bueno, ahora nos encarga que hablemos con todos los NPCs que aparecen ahí. Con Tinder Think, que está aquí arriba. Que bueno, pues Tinder Think habla con nosotros sobre la magia, ¿vale? Pero es un científico, un científico de estos buenos. Vamos a hablar por aquí con Sharkaster. Que nos da una misión. Le tenemos que traer un café de judías, ¿vale? Y luego, pues por aquí, pues hablamos también por aquí con Un, que dice que el ojo desnudo está muy bien, pero que no le gusta tanto. Magister Kuhala. Bueno, pues estoy aquí para ayudar a nuestros héroes. Vuelve cuando te haya vuelto más fuerte y pueda ayudarte con algún guía. Lo podríamos traducir realmente como engranaje, ¿no? Algo así, con alguna mecánica. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí a este señor. Vamos a hablar también con Thorstein, que está por aquí. Thorstein. Vale. Goodbye. De momento no podemos hacer nada con todos ellos. Luego después les podremos vender objetos y cosas, ¿vale? Y me falta hablar con el minero Jogban, que aparte tiene una misión. Ahora veréis lo del tema de lo del farming aquí. Vamos a aprender minería. Pero no me gusta, ¿vale? No me gusta. Porque tiene como una especie de minijuego que me parece que es un poco chusty, ¿vale? Bueno. Entregamos la misión. Level 5. Vale. My name is Landlord Kunon. Vale, bueno. Venga, hasta luego. Y tenemos por aquí un cofre que, por desgracia, creo que no puedo abrir porque no tengo habilidad para ello. Bueno, habilidad. No tengo cuchillas, ¿vale? Para ello. Bueno, tengo por aquí objetos que he recogido, creo, con otros personajes, ¿o no? O me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando muy fuerte, ¿verdad? Vale. Creo que puedo dejar aquí cosas que haya cogido con otros, pero no estoy muy seguro, ¿vale? Y luego después ya por aquí tenemos lo que son los portales, ¿vale? Al estilo diablo, 100%. Vamos a ver por aquí que nos dan. Me han enseñado el cementerio. Que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Eh, esto solía ser un lugar, un bosque de paz. Pero algo está, eh, corrupcionándola, tío. Eh, corrompiéndolo. Eh, encuéntrame algunas partes para investigar, ¿vale? Pues vamos a ello. Y vamos directamente hacia donde nos marcan, ¿vale? Que es la continuación para poder empezar con las pantallas. Ya veis que esto es un tutorial. No tiene más historia, ¿vale? Vamos a entrar y empezamos por la primera de las pantallas. Esto antes se hacía a través de unos portales, ¿veis? Estos portales que aparece lo de la ciudad de Inoya, que es el sitio de partida. Ahora que lo que tenemos que hacer es pues ir cargándonos todo lo que hay por aquí. No obstante, acabamos de subir cinco niveles y antes de empezar a cargarme cosas, lo primero que vamos a hacer va a ser subir cosas aquí, ¿vale? Esto va a ser una. Vamos a subir esto y otro más por aquí, ¿vale? Perfecto. Luego después ya iremos viendo, pero vamos. Ahora mismo tenemos una oportunidad de que se lance un mega meteorito. Y tenemos nuestra habilidad de golpear en plan al otro 8. Ojo, que acabamos de conseguir un anillito. Perfecto. Que me viene muy bien. Vamos a seguir subiendo estadísticas, pues. Venga, vamos a pegar. Vale, bien, estupendo. He tirado toda la habilidad. No sé si lo habéis visto. Contra esta pared. Como veis, los enemigos tienen también habilidades y tienen cosas. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque le pasa un poco como a Diablo. Que salen de los enemigos, salen luego después bombas y historias. Que hay que tener cuidado con ello. Vale. Lo importante, ir limpiando, ¿vale? Vamos a ir limpiando, vamos a ir cogiendo todo lo que podamos. Vamos a intentar centrarnos solamente en coger los objetos. Los objetos, digamos que sean de rareza. Que no sea común, ¿vale? O sea, esto por ejemplo, el Skull Cap, que aparece como gris, no me interesaría. Lo he recogido porque quería enseñaroslo, pero vamos a intentarnos recoger esos objetos. Porque si no, nos vamos a encontrar luego después enseguida con que tenemos el inventario petado. Cuidado con eso. Cuidado. Vale, que como veis, de vez en cuando saltan trampas y saltan cosas. Hay que tener cuidado con ello. Vale, todo esto muerto. Todo esto muerto. Y, vale, 41 almas. Vale, hay que matar a todo esto para que aquí salga algo. Lleva 41. Vale, vamos a ver si matando por aquí alrededor conseguimos. Bueno, os enseño el mapa, ¿vale? Tenemos este mapa al estilo diablo, puro y duro. Con ese mapa superpuesto. Pero vamos a ver qué más nos encontramos. Estos son puzles. Esto de aquí. Ahora lo vamos... Mirad, voy a quitar el mapa para no hacérmela del profesor y tener el cursor ahí en medio. O sea, lo he recogido y no debía. ¿Vale? Veis que aquí hay como un cuadrado amarillo. Bueno, pues ese cuadrado tendremos que conseguir ponerle encima algo. Ojo, ojo. Vale. Le tenemos que poner esto. ¿Veis? Y ahora a este otro le vamos a poner esto. Resolvemos puzle. Y ahora me dice que necesito una llave. Si conseguimos una llave a lo largo de este piso, por decirlo de alguna forma, pues abriremos ese cofre. Ahora tengo que salir de aquí, pero antes de salir vamos a mirar a ver qué me han dado. Vale, por aquí nos podemos poner ya el pendiente o, bueno, el colgante de las bestias. Voy a ser el puto señor de las bestias, ¿vale? Y tenemos por aquí Skull Cap y el Hydra Skull. ¿Vale? Esto me da uno de energía y dos de resistencia al fuego. Y esto me da dos de resistencia, simplemente. Vale, pues nos vamos a equipar este. Y vamos a continuar con nuestra fiesta. Por aquí no parece que haya nada más. Ok. Y de por aquí creo que también lo tengo todo correcto. Vale. Esto me lo podría equipar. Son cinco de energía, tres de estamina, tres de vida después de cada muerte, 2% de daño de luz y un 3% de resistencia a la luz. Vale, pues nos podemos equipar este objeto porque tiene una pintaza bastante generosa. Pese a que los otros también tenían buena pinta, este tiene una pinta aún mejor. Bueno, probablemente no podamos volver a entrar aquí porque ya veis que hemos perdido la entrada. Vale, vamos a recoger por aquí cosas, partes de cuerpo, que está de la misión. Y venga, sigamos por aquí. Vamos a ver si se actualiza. Antes creo que ponía que hacían falta 21... Mira, veis, ahí ya ha salido el meteorito. Que hacía falta 21 muertos. O 21 almas, mejor dicho. Vamos a recoger por aquí partes de cuerpo. Vamos por arriba. Y aparece 24 souls. Pues como no sé que haya que matarlos por aquí cerca, no tengo muy claro cómo hay que hacer eso. Bueno, faltan 24. Vamos a ver esto de aquí. ¿Esto qué es? Activate el weapon, ¿vale? Esto está bien. Y eso no sé qué era. Pero bueno, lo he recogido, así que... No hay problema. Vamos a empezar a este. No hay autoapuntado, ¿vale? Por si acaso lo estáis preguntando. No hay autoapuntado. O sea, tengo que ir dirigiendo más o menos con el joystick hacia donde quiero disparar. Hay que tener cuidado con estas cosas porque son trampas. De momento son súper sencillas porque las estamos viendo. Pero luego después irán siendo cada vez más complicadas. Vale, golden necklace. Y objetos que no me interesan. Hay veces que, aunque sea un objeto chungo, de esos que dices, bueno, esto es un objeto verde. Pero te puede interesar. Vale, esto nos llevaría al siguiente nivel. Pero no vamos a entrar todavía. ¿Veis que de vez en cuando ya sale el meteorito? Eso de ahí. Bueno, vamos a intentar entrar aquí. Pero vamos a cargarnos primero todo lo que hay en este lado. Evidentemente todo esto luego después se va poniendo cada vez más complejo. Y vamos a ver qué tal body part. Body part. Llevo 22 de 30. Vale. Y body part. Lo que pasa es que me pillan las dos cosas. No quiero que me pillen las dos. Pero bueno. Vale. Entramos. Tres llaves. Vale. Bastante bien. Hay muchas trampas de este tipo, ¿vale? Incluso luego después otras que son de veneno y cosas por el estilo. Así que me viene genial porque ahora sí podemos abrir esto. Y mira, nos vamos a llevar un objeto y todo. Que es el Save of Death. Este que básicamente pues es la sombra de la muerte. Vale. Nos lo llevamos puesto. Stunea a los tontos básicamente es lo que pone. Stunea a los tontos, ¿vale? Es lo que viene a decir. Bueno. Antes de esto quiero mirar por qué he conseguido por aquí un casquete. Que no me interesa. Pensaba yo, digo lo mismo, me viene bien. Y los Roundsiel y todo esto es que... Aunque está bien, de momento no me interesa. El Heavy Belt este. Heavy Belt. Sí que me interesa. Y los Chain Globes estos. Van saliendo por aquí cosas, ¿eh? Van saliendo cositas. Habrá que andar pendientes. Ya veis que va muy rápido lo de la mejora del personaje. No sé si es sencillo. Vale. Level 6. Estupendo. Vale. No me interesa nada de todo esto. Vamos a pegarle a este. Estupendo. Más Body Parts. Más Body Parts. Madre mía. Ya se va notando, ¿eh? Ya se va notando que el personaje va estando mejor. Vale. No me interesa nada de todo esto. Y Body Parts. Sí que me interesan. Vale. Pues completa. Ya no necesito más cacho de pedazos de trozos de nadie. Vale. Vamos a terminar de investigar por aquí. Porque fíjate todo lo que hay ahí de llaves. O sea, eso me interesa muchísimo. Las llaves, evidentemente... No sé si os habéis dado ya cuenta, pero pueden salir cosas muy interesantes. Cuidado con... Cuidado con los ataques esos secundarios que no los esperamos. Que de pronto salta ahí un... Salta ahí un ataque tonto. Que como nos pilla uno de esos, nos puede hacer mucha pupa. Venga, para adentro. Uh-huh. Hay que llevar llaves para cuando lleguemos al... Al boss. ¿Vale? Bueno, por aquí un poquito más de oro. Estupendo. Venga, llevamos por aquí a esto. Hace mucho tiempo que no juego. Ayer simplemente lo estuve probando un poco. Porque la verdad que intenté grabar. Os lo prometo que lo intenté. Pero no fui capaz. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. No me ha pillado. No fui capaz. O sea, al final os grabé el del Guild Wars. Intenté hacer un par de cosas más. Pero es que no podía. Mmm. Ticket de lotería. ¿Qué hace esto? No puedo recogerlo. ¿Qué? Vale. Más 2.500 de oro. Bueno. Bien. Un billete de lotería más que ticket. Pero vale. Vale, estupendo. Mola lo de que el meteorito avance destruyendo todo a su paso. Eso me parece que es muy buena habilidad. Bueno. Vamos a mirar si nos queda algo más por aquí. Que creo que no. Que está ya todo. Así que vamos a ir para abajo. Y vamos a coger el otro portalete. Y por aquí se marcan cosas. Pero creo que son las trampas, ¿no? Lo que se está marcando. Vale. Por ahí hay cachos de pedazos de trozos. Puede que sean también los objetos. Lo que se está marcando. Pero bueno. Vale. Vamos a mirar el altar. A ver si ha ocurrido algo con ese altar. Si se ha activado o no se ha activado. ¿Qué ha pasado? El altar ese de la 21 almas. Que creo que estaba por aquí arriba, ¿no? Si mal no recuerdo. Aquí está el altar. Vale. Está completo. ¡Ojo! ¡Igor! Cuidado con Igor. Vale. Pues es un mini jefe. Bastante guay. Pero vamos. Que lo acabo de reventar. Cosa mala. Bueno. Vamos a ver todo lo que nos ha dado este señor. Oye, pues está guapo esto. Porque te obliga de alguna forma a completar cosas. Pues los minibosses antes eran al final de cada uno de estos niveles. Te salía el sitio para ir como a matarlo, ¿no? Y todo eso. Pero si lo han hecho así, pues me parece perfecto. Vale. Uno de estamina. 3% de armadura. 2% de oportunidad de crítico. 2% de vida después de cada muerte. Y 3% de resistencia al veneno. Pues me lo voy a equipar. El otro está guay. Pero es que este está bastante fino. Me ha gustado. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Podemos llevar el flask este. Que estos serán como pociones, ¿no? Lo que pasa es que requiere nivel 5. De momento no nos lo podemos equipar. Y lo mismo esto es para otro tipo de personaje. Que también puede ser. Hay veces que nos dan objetos que no nos podemos equipar. Porque son para otros... Otros... Characters. Así que nada. Venga, vámonos. De todas formas, somos nivel 6. O sea que probablemente sea para... Sea para otro tipo de personaje. Ok. Vamos a buscar dónde está el portal. Que estaba aquí abajo. Con cuidadito. De no... No pisar nada que nos debamos. Y aquí estamos. Estupendo. Vale. Veis que aparecen todos los... Los espacios, ¿no? Aparece la ciudad de Inoya. Los Ouskis. Los campos de batalla. El camino de las calabazas. ¿Vale? Pero vamos a volver a la ciudad. Porque quiero intentar vender todo lo que llevo. Y sobre todo entregar esta quest. A ver si no la quitamos del mes. Vale. Una misión. Y tengo que elegir una. Vale. Me voy a tirar casi que a por el staff. ¿Vale? Un segundito. Voy a quitar esto para que lo veáis. Nos da tres posibles recompensas. Armadura. Un bastón. O unas botas. Técnicamente, el bastón como es el que me han dado al principio del todo. Pues podría ser bastante interesante cambiarlo. La armadura también. Pero bueno. La armadura de momento me sirve. Así que vamos a picar esto. Y bastón saco que me acaban de dar socio. Bastón saco. Vale. ¿Qué hace esto? Vale. Bien. Bien. Me gusta. Estupendo. Me ha dado otra misión que es conseguir 30 ladrillos. Ya veis que la conversación aquí no fluye. No es una cosa que sea complicada. Y me han dado un anillo que hace stoning effect. O sea, efecto de piedra. Entiendo. Y por aquí tenemos el leader coat. Este que no me interesa. O leader coat. Como le queráis decir. Y vamos a ver. Porque este señor ya tiene una misión para nosotros. Vale. El magister kuhala. Que es el otro. Está equivocado. No hay magia. O no hay actuación de la magia. Creo que las criaturas del bosque. Solamente necesitan un poco de terapia de shock. Vale. Bueno. Pues entonces. Vamos a llevarnos el shock therapy este. En lugar del stuning. Esto sí que tenemos que elegir entre uno y otro. Bueno. Me voy a llevar el shock effect este. Para ver que es lo que hace. En lugar del otro. Y vamos a coger en un momento dado. Vamos a hablar con este señor. Y vamos a venderle objetos. Vale. Vamos a ello. ¿Qué le vamos a vender? Pues la basurilla. Evidentemente. Todo lo que tengamos por aquí que esté para vender. Todo esto lo vendemos. Vamos a vender todos los escudos. Vamos a vender. Todo esto. Todo lo que sea de rareza común. Vale. O sea. Lo mismo que decir sin rareza. Lo vamos a vender. Steelband. Vale. Perfecto. Pues sale. Nos hemos sacado un dinerito. Y tenemos de nuevo espacio. Estupendo. Venga. Vamos a ello. El golden necklace este también lo podría vender. Pero bueno. Bueno. Voy a quedar por si acaso. Más adelante ya iremos viendo. Creo que no hay más misiones que pueda coger aquí de momento. No. No aparece ninguna marcada. Así que. Utilicemos esto. Y vamos a los outskirts. Y no ya. De nuevo. Creo que esto no se resetea. Cuando hacemos un viaje de estos. Hasta que nos salimos. Creo. Así que la salida está por aquí abajo. Para poder ir al campo de calabazas. Que creo que es el siguiente que nos toca. No. A los campos de batalla primero. Y luego después. A los campos de calabaza. Así que. Vamos allá. Vale. Ya veis que ahora los enemigos ya van haciendo algunos ataques un poco diferentes. Porque ahora ya tenemos arqueros y cosas de esas. Lo que pasa que vamos. Vamos fuerte. ¿Vale? No vamos a decir otra cosa. Vamos bastante fuertecitos. De una partida a otra no se pierden los objetos. ¿Vale? Que eso. Mira. Ya he conseguido unos cuantos ladrilletes. Por si acaso. Alguno. Se lo está preguntando. Lo del tema ese. Rompiendo cosas del escenario. Salen ladrillos. Porque todo el mundo sabe que si. Si tú te pones a romper un matorral. Lo más seguro es que debajo te salga un ladrillo. Eso lo sabe. Hasta mi madre. Vale. Por aquí tenemos un cofre. Que vamos a entrar a abrirlo. Vale. Bueno. Pendiente de Jade. Nada importante la verdad. Venga. Sigamos. Por aquí hay un pedestal de curación. Ya veis que es un poco. Lo que os digo. Es muy diablo en ese sentido. Y importante. Que no lo he subido. Tenemos tres puntos más. Así que vamos a continuar subiendo por aquí puntos. Y uno más. Dentro de poco ya podremos empezar a hacer las cosas por aquí. Vale. Tenemos por aquí nuestro waypoint. Así que le vamos a dar. Destruimos por aquí un poquito. Cinturón que me mejora. Cinturón. De estos amarilletes. Así que ponte lo amigo. Bueno. Vamos. Vamos bastante rotos amigo. Vale. Esa. No sé si me ha llegado a pegar. Pero vamos. Si me ha pegado me la merecía. Vale. Más ladrillos por aquí. He cogido eso. No lo tenía que haber cogido la verdad. Es que es lo de los meteoritos. Eso pega que lo flipas. Nivel 9. Vale. Perfecto. Cuidado con esto que es un... Aunque parece inofensivo. Que simplemente está por ahí. Eso quita un montonazo de vida. Vale. El camino de las calabazas está por aquí. Vamos a recoger por aquí los ladrillámenes. Por ahí detrás no puedo pasar. Así que le damos la vuelta por este lado. Llevo 15 ladrillos solamente. Me gustaría pasar ahí a recoger todos esos ladrillos. Pero no sé por dónde se pasa. A ver. Ah, bueno. Si puedo saltar. Espérate. Claro. Se me había olvidado por completo que puedo saltar. Vale. Vamos bastante rotos así que voy a limpiar. Porque esto es experiencia free. Cuidado, 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 cuidado. No sé qué ha sido eso, pero... Está claro que algo ha ocurrido. Vale. Vamos a coger no solamente este. Estupendo. Y otro cofrecete por aquí. Mierdas. Es lo que hay. Lo que pasa es que tengo que coger las dos, creo. Bueno. Estamos recogiendo bastante basurilla, pero... Como pretendo ir a vender, no pasa tampoco la gran cosa. Y luego me gustaría saber lo que son las... A ver. Vamos 5 y 2. Bastante bien. Lo que son las pociones. Que aparece como LS. Creo que era apretando el botón, si mal no recuerdo. O sea... Lo vamos a ver ahora enseguida. Pero creo que apretabas aquí el botón. Y efectivamente se ha consumido la poción. Vale. Entonces tenemos por aquí el delixir. Que es lo que tengo ahora mismo. Un elixir de rejuvenecimiento. Que son básicamente estos que te recuperan todo. Vale. De todo eso no me interesa nada. Vamos a mirar por aquí. ¿Me queda algo dentro de este nivel? ¿Por hacer? A ver. Por ahí arriba quizá. Es para ver si encontramos el miniboss. Y ya de paso pues le damos un poco de tropa. Tenemos que coger también este... Este altar. A ver qué ocurre. ¿No puedo pasar así? ¿Por aquí? Vale. Más 10% de daño. ¿Vale? Es interesante coger esos altares. Hay veces que el altar es negativo. Pero normalmente suelen dar cositas que traen cuenta. Coger esto. ¿Vale? Y... Vale. Esto es también interesante. Otra cosita más. Hay veces que nos podemos encontrar como pequeñas mazmorras. Tipo esto. ¿Vale? Que vamos a entrar para que lo veáis. En las que tienes como un pequeño desafío. Junto con unos enemigos. ¿Vale? Los desafíos normalmente suelen ser simplemente porque tienes que atravesar una zona. Tipo esto. ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Uf. Vale. Tenemos que recuperar rápido, Ida. ¿Vale? Cuidado con esto. Tenemos que pasar, tenemos que pasar. ¿Vale? Vale. Vale, y desde aquí ya podemos empezar a destruir todo lo que haya. Allí delante. No ha sido lo más limpio. Ha habido y por haber. Pero no está mal tampoco. Como tenemos bastante regeneración de vida. Apenas hemos notado el tema de las carencias. Uf. 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 6% de esquiva. O de bloqueo. 2% de oportunidad de crítico. 5% de daño crítico. 8% de vida después de cada muerte. 5% de resistencia. Amigo, póntelo. Póntelo que suena bastante bien esto. Me falta nada para tener todo el equipamiento... ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos a llagarlos todos! Así que, mientras tanto, vamos haciendo un poco de limpia. Tomadura. Vale, me falta aquel de allí. Vale, estupendo. ¡No! Si os digo que no sé que me ha matado... No sé que me ha matado. Me he metido a coger esto como un campeón. Pero bueno, el caso es que me he muerto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto es un poco el juego. Ya veis que aparezco de nuevo con todos los objetos y todo lo que tenía. O sea que técnicamente no perdemos nada. Lo único que es lo que estábamos haciendo, pues ya veis. Volvemos a aparecer y tenemos que volver otra vez al mismo sitio. El caso es que le podemos entregar a este hombre esto. Que lo vamos a hacer en un momentito. Porque me da, aparte, un ojete. El Bonesy este que básicamente pues cada X tiempo aparecerá... Bueno, cada X tiempo no. Cada vez que le vemos al botoncito sale esta bola de pinchos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando morimos? Bueno, cuando morimos no perdemos lo que es el equipamiento. Pero sí perdemos esto de aquí. ¿Vale? ¿Veis que aquí tenía más objetos? Ahora solamente tengo el Bonesy. Eso es lo único que se pierde cuando mueres. Todo lo demás lo tienes. Entonces, bueno. No ha estado mal. Ha sido una primera toma de contacto. Espero que os haya gustado el juego. Y nada. Le daremos caña en directos y cosas por el estilo. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.